Muy buenas noches y bienvenidos a Fanson, como ustedes saben, este es su programa favorito de deporte y mucho entretenimiento porque aquí sí que nos gozamos cada análisis. Y para eso tengo que presentar a mi equipo de trabajo comenzando con Juan Andrés, bienvenido. Estamos bien, estamos bien, muchas cosas pasando, Major League Baseball ya tú sabes que empiezan las peleitas por quién va a llegar a los playoffs, quién va a estar en el wildcard, así que hay un tema bien interesante por ahí de varios jugadores, así que estoy loco por hablar de ciertas teorías de conspiración de nuestro productor. Continuamos con el señor Mario Villar, bienvenido. Eso es así, me siento muy contento de estar acá en Fanson. Yo sé que el programa de hoy promete, como todos los demás, conocimiento, entretenimiento, eso es lo que nos hacemos cargo nosotros. Y también se encuentra con nosotros el señor Odani, que mira, tiene una chaqueta del que probablemente será el equipo tres veces campeón de la NFL. Bienvenido. Estos colores son del AFC, no de Kansas City, no inventen, no inventen, que hay otro equipito del AFC por ahí. La NFL ya mismo empieza, ahora mismo tenemos BCN, el béisbol y el libreto está, a mí me encanta, yo sé que Wancho le está tirando al productor, pero a mí me encanta el libreto. Bueno, y hablando de las teorías de conspiración del productor, vamos a hablar de MLB porque está caliente y el cambio de reglas en el pitch club y las bases más grandes han cambiado varias cosas. Y todos nos quedamos sorprendidos cuando Ronald Acuña logró llegar al club del 40 jonrones y 40 bases robadas. Terminó la temporada con 41 jonrones y 73 bases robadas. Este año, Odani está cerca del 40-40, Eli de la Cruz 20-60, Lindor ya hizo el récord en ser el único campo corto en tres temporadas consecutivas en conseguir el 25-25. Así que la pregunta es, ¿se perdió respeto a la estadística de bases robadas en comparación con los números a los que se hacían antes de estos cambios? Esa es la pregunta, vamos a ver qué dice Wancho, que dice que es una teoría de conspiración. Sí, una teoría de conspiración porque esta era la misma gente que se estaba quejando de que no había robos de bases. Y se les explicó por muchos años, con el Sports Science, de que los lanzadores que estaban en el Major League Baseball estaban imposibles de robarle la base. Era la realidad. Ya la recta no baja a 92 millas, el wind-up no es como el de Juan Mayor y Char, el que atrapaban la pierna acá arriba, no era un wind-up más rápido. Y los catchers, obviamente, han ido evolucionando. Caches más fuertes, caches más rápidos. El pop time, mira, Odani es fanático de los feelings. El pop time de JT y Real Mutual detrás del plato. Una ridiculez, gente. Una ridiculez. Piensa, si no habían cambios de reglas, pues las bases robadas no iban a existir básicamente. Iban a ser pocos jugadores y no iba a haber una gran cantidad. Y la gente empezó a criticar. Ah, que no hay bases robadas. Ah, que ya el béisbol tradicional se está perdiendo. Entonces, le dicen, bueno, aquí lo que puede suceder es que haya uno que otro cambio para entonces anivelar la cosa. Ahora están los lanzadores y los catchers diciendo, ah, no estamos jugando con igualdad de condiciones. ¿Qué más se puede hacer en el juego? Los lanzadores por mucho tiempo estuvieron dominando y por eso no habían bases robadas. Los catchers. Entonces, ahora que se nivela un poco la cosa, ahora hay crítica. Yo lo que digo es lo mismo de siempre. Tienen cambios. Cuando ocurren los cambios, ahora es fácil. Gente, y como quiera, si usted piensa que es fácil, dale, ¿por qué no lo están haciendo la mayoría de ellos? Esa es la realidad. ¿A quién lo están haciendo? Los que son gisters. Los especiales. Sí, los que son espécimen. No es ni especiales, son espécimen. Son tipos de laboratorio que hace 5, 6, 7 años atrás lo iban a poder hacer, no a gran escala, ¿por qué? Por la forma en que se estaba llevando el juego. Cuando usted mira, esto es bien similar a los 60 y los 70, no había muchas bases robadas. A finales de los 70, como hasta mediados de los 90, ahí fue que las bases robadas se explotaron. Niveles ridículos con los Brock, con los Henderson, con todo este tipo de personas. Pero tampoco es como que todo el mundo lo estaba haciendo y ahora tampoco es que todo el mundo lo está haciendo. Tú estás viendo que hay catchers que han tenido que mejorar sus brazos detrás del plato. Hay lanzadores que han tenido que ser más inteligentes a la hora de lanzar. Cosa que antes no tenían que hacer. Antes arreglé el wind-up, tiro a 98, 99 millas. Mi catcher tiene un pop time de uno o algo. Pues no tiene break, ya está. Una vez yo hablé con eso, con Carlos Beltrán, quien me dice, antes, más o menos, yo decía, si el pop time del catcher y entre lanzadores llega a la homie, el pop time del catcher era X número, filete para mí. Me dice, una vez yo fui avanzando y ya yo veía cómo estaban los lanzadores Major League Base en los 2011, 2012, 2013, aunque él me dice, ya yo no tenía la velocidad para robar, yo miraba y decía, ¿quién le va a robar base a ellos? Si está imposible. Así que el juego también ha evolucionado y los jugadores también. Mario, ¿cómo tú lo ves? Yo creo que es la palabra que tú le acabas de decir, se llama evolución. Los deportes son para evolucionar y aunque ciertamente tiene un poco de ventaja para el corredor, yo creo que tanto corredor como lanzador van a hacer sus ajustes para llegar a sus números. Ahora bien, aún así, robarse 40, 50, 60, 70 bases, no lo hace todo el mundo. Así que estamos celebrando, bueno, yo personalmente, porque soy Mets, estamos celebrando los 25-25 de Paquito, tres temporadas consecutivas, único en la historia, 25. Y es impresionante. 25 y es impresionante. Así que yo creo que la palabra de se le ha faltado el respeto, yo creo que ahí es lo que Juancho dice, conspiraciones de nuestro productor en esas palabritas, en esas palabritas triki. Lo hace publicarlo. Yo creo que como quiera sigue siendo demasiado complicado, tienes que hacer giftes para hacer estos números. O Dani, ¿estás de acuerdo? ¿O piensas que las reglas sí han influido en algo? Definitivo, claro que han influido. No significa que todo el mundo ahora tiene la capacidad para robar las bases, pero los que sí la tienen se les hace mucho más fácil. Piensa que, yo creo que la primera regla fundamental es la del pick-off. Piensa que tienes solamente tres intentos para poder tirar la bola a primera base. Lo segundo es el pitch clock. Tú sabes exactamente cuándo es que tienes que salir para la segunda base. Antes tú tenías esa incertidumbre de que podías tener el wind-up largo o te podías tardar lo que sea para pichar. Ahora tú te dejas llevar por el reloj y la salida para robarte esa base es mucho más fácil. Es más organizada quizás. Ya no tienes que vivir tanto de la incertidumbre. Y no solo eso, también la pulgada extra que se le añadió a la base también, que ese viene siendo el último factor que yo creo que contribuye. Yo creo que si tú le preguntas hasta el mismo Paquito Lindor, a Ronald Acuña o a Shoji Otani, si ahora es mucho más fácil robar bases, yo creo que ellos te dirían que sí. Y tú lo estás viendo con la producción que ellos han tenido en años anteriores. Ahora, lo que yo pienso donde no resta es a los catchers. El equipo que no le roben bases, yo creo que eso habla mucho de los lanzadores, especialmente el catcher que tenga ese pop-up time perfecto de que aunque tengas todas estas ventajas a tu favor, del pick-up, del pitch clock y la pulgada extra en la base, y como quiera tú lo piensas para robarte la base, eso habla bien del catcher. ¿Por qué antes no era un big issue cuando el lanzador tenía todo el control del juego? By the way, que es el único jugador que tiene control en todo momento del juego. Es el que tiene la bola, es el que dicta lo que va a hacer. Mientras él tenía todo a su favor, nadie decía, ah, hay que quitarle responsabilidad al lanzador, hay que ponerle más presión al lanzador porque no tiene ningún tipo de presión. Entonces, cuando contestan a una de las críticas que estaba teniendo Mayor Lee Bates sobre los últimos años, ah, espérate, estás poniendo al lanzador una desventaja. Bueno, ¿y por qué el bateador? Nunca vas a tener contento a todo el mundo y esa es la realidad. Algo se va a ver afectado. Yo tengo problemas con que algo se ve afectado. Lo que digo es, ¿por qué esta conversación es ahora y nunca nadie criticó cuando el lanzador no tenía ningún tipo de ajoro a lanzar? Se criticó cuando pasaba lo del lanzador, porque por eso es que vienen los cambios, porque se decía que era aburrido, bajaron los ratings, la gente no estaba yendo, ¿por qué el lanzador no controlaba tanto? Ellos se preocuparon más por el entretenimiento, es lo que dice Juan, es lo que creo que dice Juan, que por la regla del dominio que tenía el lanzador a su beneficio. Se criticó lo del lanzador, de ahí es que viene. El pitch clock no fue para beneficiar a los que iban a robar bases, yo creo que eso después terminó beneficiándolos, porque te das cuenta que él tiene que lanzar. Fue un daño colateral. Exactamente, yo creo que los dos cambios que ellos querían hacer para ayudar a los corredores fue la pulgada extra de la base y lo del pico tres veces a primera base. Y yo una pulgada extra la cojo todos los días. Bueno, vamos a ver que un japonés... Si me la regalan... Que pichea. Oye, ¿sabes qué? Beneficia así. Beneficia. No intento ser serio en este programa. ¿No estás en serio? Bueno, vamos a hablar de un japonés que él se beneficia y quizás también hasta toma desventaja, porque él no solamente pichea cuando está saludable, sino que también batea. Y en esta temporada que está siendo designado completamente, Otani lleva un pace para poder llegar al 50 y 50. Esto, ¿ustedes piensan que podría ser más impresionante que el 40-70 de Acuña? Y aquel mira que respiro, así que quiero empezar con las respiraciones de Otani. Cuéntame. Yo creo que el de Otani es más impresionante porque siento que las 20 bases robadas de Ronald Acuña están en control de él y él decide si quiere seguir acumulando bases extra. Cuando tú te vas a parar a batear, los honrones no es nada garantizado. O sea, tú dar 10 más y también robarte 50 bases, eso es ridículo. Regresamos. Regresamos a Fanson y ahora sí vamos a hablar de Baloncesto Superior Nacional, la liga más dura. Y ustedes saben que este segmento es una alianza con la guerra del BCN, la página que ustedes hacen y buscan las referencias de todo lo que está pasando en la liga y tenemos que hablar de la final, mi gente. Esta serie ha estado sumamente intensa. Nadie ha ganado como local. Manatee se ha puesto el frente en esta serie al ganarle a Caguas en el pasado partido 2 a 1 y Jivan Jackson 24 puntos, 4 triples, 66% del field goal. Y antes de entrar al análisis de esta serie, hay que hablar un poco de que Jivan Jackson sí juega para Paramá, pero él tuvo la posibilidad de jugar para Puerto Rico y decidió no hacerlo, ¿verdad? Porque entendía y mucha gente decía que quizás no tenía el espacio en la rotación. ¿Ustedes qué piensan? ¿Perdimos un jugador increíble dentro de esa rotación como Jivan para la selección nacional? Yo creo que este es el mismo caso de Walter Hodge. En el momento que estaba Carlos, estaba Jose, estaba Philly, estaba Denny, había un montón de armadores. Y pues cuando tú miras a un tipo como en ese caso Walter, lo que es Jivan Jackson, estos jugadores confían demasiado en ellos mismos como para... O sea, ellos ven... Tú le preguntas a Jivan y él te dice yo soy mejor que Trevon Water. Igual que Walter en la calentación te dice yo soy mejor que Jose y soy mejor que Carlos Arroyo. Ellos saben y entonces la confianza que ellos tienen en sí mismos es yo, si me dan la oportunidad, yo puedo capitalizar. Y si ellos entienden que la oportunidad no iba a llegar, pues dice, ¿para qué yo voy a seguir desperdiciando tiempo de mi prime esperando una oportunidad que a lo mejor no llega o a lo mejor es bien limitada o a lo mejor... ¿Verdad? Hay espacios grises allá adentro. Yo nunca lo culpé a él cuando él quiso irse a Panamá. Yo creo que cuando estás en situaciones, tú vas a juzgar lo que es mejor para ti. Porque al fin y al cabo, al que vas a juzgar es a ti. No es al alrededor tuyo. Por ejemplo, si él se quedaba en Puerto Rico y nunca era convocado, pues todo el mundo dice, ah, pero es que nunca hizo esto, nunca hizo lo otro. Él cogió la mejor decisión que se le presentó en aquel momento. Eso yo nunca lo voy a juzgar, pero yo creo que es un caso bien similar al de Walter Hodge. Inclusive, la mejor decisión, porque el año pasado era parte de esta plantilla. El año pasado lo que pasa es que no pudo llegar a tiempo. Estaba haciendo otras cosas. O sea, yo creo que el timing para su desarrollo ha sido totalmente justo. Para mí, para él, es lo que le beneficia a él. Obviamente, si la gente se pregunta, ay, ¿por qué no le da un espacio ahora? Es porque usted no puede jugar en un equipo menos rankeado y pasar a uno más rankeado. Puerto Rico está más rankeado ahora que Panamá. Le explicamos esto para que usted entienda y la gente a veces diga, sí, pero tienen que ver ahí, denle una oportunidad. ¿Por qué Embiid se puede mover a Camerún? Porque Estados Unidos está primero y Camerún está rankeado por debajo. Tú siempre puedes bajar a un equipo menos rankeado y poder jugar. No puedes subir. Ese es el caso. Eso fue el caso de Walter también y es el caso de Ivan ahora. Yo creo que lo que dijo Juancho es ideal, es perfecto. Yo creo que en ese momento en que fue convocado, porque a él estaba en la lista. No es que no le invitaron. Estaba en la lista. Lo que pasa es que él tomó una decisión. Él sabía lo que iba a pasar. Él dice, no creo que yo tenga mucho espacio de juego aquí. Voy a seguir desarrollando mi juego. Voy a jugar overseas. Voy a jugar, voy a representar a Panamá. Lo hizo. Llega al BSN. Es la oportunidad. Su abuelo es el gerente general de Manatí. Manatí es un equipo super staggy loaded. Lo dijimos desde el primer día aquí. Y usted ve cómo él cerró el juego. Y un NBA como Noris Cole estuvo en la banca en ese último juego, en los últimos minutos, porque es que él no podía sacar este tipo de la cancha. Estaba jugando como nunca. O, Dani. Yo creo que Puerto Rico no pierde. No es que J. Van Jackson no sea un talento fenomenal, pero ahora mismo hay demasiado talento en esa posición también. Lo pones en una situación incómoda porque tendría que venir detrás de, tú puedes hacer argumento, de los dos mejores jugadores ahora mismo de la selección, que viene siendo Tremont Waters, o sea, Alvarado, y Howard, que también juega esa posición de convocar. A pesar de que él decidiera participar para Puerto Rico en cuestión de oportunidad y con la gente que tenía que competir, se le iba a hacer bien difícil. Yo creo que Puerto Rico no perdió, no porque J. Van Jackson no sea un gran talento, sino que ahí ya tenemos de más. J. Van Jackson es un gran talento y si usted no lo reconoce, usted no está viendo el BSN o no está viendo cómo este tipo está jugando. Sin olvidarnos de Marcus Howard, el hermano de Jordan, que no pudo por la lesión. O sea, era un poquito más complicado. Sí, o sea, cuando vemos a Abel, nosotros somos un país de gares y en Panamá, él es el uno, él es el tipo en Panamá. Pues entonces, él tiene la oportunidad de brillar y de quizás conseguir más contratos. Usted deleítese, deleítese y véalo en el BSN. Así mismo es. Y en Panamá también tiene a su abuelo, Flor Meléndez, con él allí, con parte de la dirección. Así que está siendo, está en un gran lugar y creo que nos alegramos por el gran éxito que está teniendo J. Van Jackson. Muchachos, análisis de la serie, desde lo que ha ocurrido, tenemos que los dos partidos, los tres partidos, nadie ha ganado en su casa. ¿Piensan que va a pasar lo mismo en el partido del viernes? Yo creo que como va a esta serie, nada te puede sorprender. Yo creo que Manatí lo has visto. Cuando tú te enfrentas a un equipo que defensivamente puede hacer ajustes, pasa lo que le está pasando a Manatí, de que sí ganan los partidos, pero antes de empezar la serie, mucha gente dijo, no, Manatí le va a anotar 100 y pico puntos en todos los juegos a Cagua y Cagua no tiene break. Y tú has visto como de 100, baja 90, como de 90, baja 80. O sea, porque así es esta serie. Yo creo que ellos ganaron un juego bien complicado el juego 3 porque jugaron el baloncesto de Cagua, no jugaron el baloncesto de Manatí. El baloncesto donde se va a defender, donde la última posición va a ser importante y tú viste que el equipo de Manatí pudo capitalizar. Yo creo que también ha sido una serie más cerrada de lo que mucha gente le daba crédito. Aquí lo mencionamos, que esto era una gran serie, que esto iba a ser una serie de 6 o 7 juegos, no era una serie de trámites. Porque el matcheo no es perfecto para Manatí en este caso. Cuando tú mirabas a Aguada, era un matcheo perfecto para el equipo de Caguas. Arecibo, Manatí no era un matcheo perfecto para Arecibo. Por eso Arecibo se le hizo complicado con Manatí. Se fueron a 7 juegos. Son juegos que tú vas a hacer. Carolina, ser el matcheo perfecto para lo que quería ser Manatí. Vamos a irle Tommy Dammell que más puntos mete y tú no tienes break conmigo porque yo tengo el firepower. Y esa fue la diferencia. Pero yo creo que cuando tú miras esta serie y tú miras lo que ha ocurrido en los juegos, tú miras el impacto de Luis King una vez llegó de ese juego 2, juego 3, tú viste la defensa en que le puso a Norris Cole, la defensa en que en varios momentos le puso a Jeevan Jackson. Cuando tú miras el equipo de Manatí, segundo juego y Tantonson defendió horrible. Tú lo viste en el tercer juego, vas engaged. No es que te tienes que convertir en Tony Allen, pero por lo menos que se te vea activo, que no se te vea fácil, que te están metiendo la bola y tú no estás haciendo nada. Yo creo que el juego 4 promete mucho porque es un juego que si Caguas gana, volvemos nuevamente a Square One, donde ninguno gana en su casa y donde uno le quitó ventaja local al otro y no pudo capitalizar. Mario. Caguas tienen la presión, la presión que ellos dan es la que la tienen ahora mismo. Los que metieron la presión ahora mismo se llaman a ti. Esta serie sí es cerrada, los que han visto los partidos han visto cómo se ha desarrollado esta serie, pero no olvidemos que esta serie pudo haber estado 3-0. O sea, esta es la pura verdad. te salvó Travis Trice con un error fundamental del equipo que no lo hizo en ese momento porque gritaba foul, 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 que me metan los dos tiros libres y nosotros van a tener que darnos ese juego pudo haber estado en la bolsa. No, no, no hizo. Ahora, ese canasto de Travis Trice de la media cancha. Y hacer el trabajo en el tiempo extra. No, no, es que ya cuando te pasa eso es desmoralizante para ti. Sí, pero igual puedes perder. Pero hiciste el trabajo y no le quitamos mérito a Caguas en ningún momento, no le estamos quitando mérito a Caguas. Ahora bien, gente, Manatí está demasiado de the loader. O sea, Jordan Howard, ese primer juego jugó 6 minutos y ustedes vieron después lo que hizo en ese segundo juego. O sea, lo que estábamos hablando, Noris Corr no jugó casi parte del cuarto quarter porque Jivan está caliente. O sea, hay que ver cómo está la lesión de Chris Hortiz porque se estaba tocando el brazo, pero esta serie pudo haber estado 3-0, que está 2-1 y Caguas tiene la posibilidad este viernes de empatar esta serie. La presión, en vez de darla a Caguas, la tiene. Yo creo que si Manatí gana y se pone la serie detrás de uno, this is over. O Dani, ¿qué tú crees que sucede en este partido del viernes? Cuéntame. Yo veo a Manatí demasiado superior y yo soy fanático de Caguas. Este es, analizando la serie desde fuera, yo estoy con Mario también, yo creo que la serie pudo haber estado fácilmente 3-0 y creo que no es una locura decir eso porque los caminos han sido distintos. No es para restarle, pero tampoco, hay que ver lo que ha hecho Manatí. Manatí eliminó al mejor equipo en toda la temporada regular, un equipo que también tiene profundidad. Luego eliminan a los campeonatos. El campeón en Carolina que tenía un squad a otro nivel. Vía barrida. Y si miras cómo Caguas llegó a la final, Caguas se fue a 7 juegos con Aguada y John Mix no jugó el séptimo juego. Que eso pudo haber sido distinto si John Mix estuviese disponible, que Nefari después se termina lesionando, ellos terminan ganando ese juego atípico en Ponce juego 6. Tampoco yo me siento con la confianza del mundo de que ahora mismo esta serie puede irse a 6 o 7 juegos y de irse a 6 o 7 juegos sigo pensando que es más por incompetencia de Manatí que Caguas dando la talla con Manatí. Vamos a hablar, claro, de los últimos campeones del BCN, en los últimos 3 años. Si es que Manatí termina ganando el campeonato, tú puedes hacer un argumento que es uno de los mejores equipos que hemos visto en la historia del BCN. O sea, piensa que Itam Thompson, Howard, Yvonne Jackson del banco. Y de la forma en que cerraron la temporada regular versus con qué competencia tuvo en los playoffs para llegar a la final. No solo, cuerpo técnico, Iván Ríos, Calcaño, o sea, tiene un gran núcleo, Flor Meléndez, mente maestra allá también. ¿Tú piensas que el juego lo va a ganar Manatí esta noche, el viernes? Yo creo que sí. Yo pienso que si quieres aprender de ese juego 2 en tu casa y todo el mundo está saludable, que eso es otra cosa sumamente importante, hay que ver la salud de Cris Ortiz, de ese no ser el caso, pues le da un poquito más de respiro a Caguas, pero si todo el mundo está como se supone que esté, es bien difícil ganarte a Manatí nuevamente allá, sabiendo que de la manera en que ganaste ese último juego fue por un tiro de media cancha. Mario, viernes, Manatí va a ganar, va a poner la serie 3 a 1. Yo dije que esta serie se ha ganado 4 a 1, 4 a 2, posiblemente esto se acabe 4 a 1, creo que si Manatí gana hoy y la pone 3 a 1, siento que el orgullo de Caguas es bien fuerte, yo creo que Caguas va a provocar un sexto partido y va a jugárselas todas en Manatí, creo que Manatí hoy pone la serie a punto de jaque. ¿Qué tú piensas, Juancho? ¿Estás de acuerdo? Interesante, todo lo que están diciendo y como que estos juegos todos han sido cerrados. Todos han sido cerrados. Aquí Manatí no ha demostrado la superioridad por encima de Caguas en ningún momento. Sí, pero eso no tiene que ver nada. no tiene que ver. Bueno, esta es la serie final y dijimos que iba a ser cerrada, pero si vemos el por qué, realmente esto pudo haber para los 3 a 1. Ustedes le pueden aplicar lo que ustedes quieran a incompetencia. Estamos hablando de un tía el 1 y tía el 2, según ustedes. Exacto, si podemos hablar de incompetencia y todo lo que ustedes quieran hablar de Manatí, si se va a hablar de esto en conversación de los mejores equipos de la historia y todo, cuando tú miras esta serie, esta serie no fue de trámite como mucha gente pensó, mucha gente dijo que esto era 4-0 y es más, si tenías esta serie en 5 juegos, tú tenías este trámite, porque esto es un gentleman's sweep lo que llaman. Cuando tú miras, ni ustedes mismos tienen tanta confianza hoy en Manatí porque no dijeron seguro Manatí. Mario cada vez que hablaba decía, si Manatí gana hoy, si Manatí gana hoy, porque saben que esta serie no es fácil, son como las de NBA y de esas de 7 juegos, aquí son bien complicadas porque es un juego aquí, un juego allá, un juego aquí, un juego allá. O sea, tú no puedes establecer el home core advantage en un momento dado por 2-3 juegos y esa es la diferencia aquí, por eso es que aquí el que gana campeonato en el BCN es un equipo bien granado, un equipo que puede defender tanto en su casa como en la carretera. Bueno, mi gente, ya ustedes saben que aquí el BCN siempre nos pone pasional, pero ustedes pendientes de nuestras redes sociales para que sepan todo lo que está sucediendo en la liga más dura. Y en breve vamos a hablar de los atletas más populares del mundo, no se lo pierdan. Esta semana Cristiano Ronaldo abrió su canal de YouTube y en menos de 24 horas ya contaba con más de 10 millones de suscriptores. Esta atleta tiene 636 millones de seguidores en Instagram, más del doble que Taylor Swift. Lebron tiene 160. Así que vamos a hablar un poco de estos atletas que son sumamente conocidos. ¿Es Cristiano Ronaldo el atleta más popular de todos los tiempos? Empezamos por ahí, voy a empezar con el fanático de Cristiano, el señor O'Danid. Aquí no hay más nada que argumentar y no solo en seguidores también, piensa que eres uno de los mejores, el segundo mejor, el primer mejor, lo que usted quiera llamarlo. Lo dijiste bien, el segundo mejor. Lo dijiste perfectamente. Lo dije porque, tú sabes, no quiero que se me ofendan, me interrumpen, el cemento se cae, es que él mismo lo dijo en este programa que el mejor era Messi y yo no te voy a interrumpir la nada. Oye, pero Cristiano Ronaldo para muchos es uno de los mejores futbolistas y yo creo que también la imagen que él tiene fuera del campo lo ayuda muchísimo, al igual que David Beckham, pero creo que Cristiano Ronaldo lo llevó a otro nivel, habla múltiples lenguajes y participa en el deporte más famoso. Eso siempre lo va a ayudar y definitivamente es el más popular y vivimos en una era de redes sociales, difícil competir contra Cristiano Ronaldo. No solamente el más popular, si usted viene a coger las dos cabras del soccer, Cristiano es más lindo. O sea, eso es la pura verdad. Eso es la pura... Yo veo a Messi, estoy viendo a Messi más lindo ahora, pero Cristiano, hello. La barbita la ayuda. La historia, entonces Cristiano, Georgina, Netflix, es como David Beckham, las de las Spice Girls, o sea, esto es una historia parecida en un nivel que la tecnología y las redes sociales están doblemente, ¿sabes? Es mucho mejor. Ustedes saben, Georgina subió la canción de Lala de Mike Towers y eso fue lo que provocó que esta canción pasara a otro nivel del artista. El mismo Mike Towers lo dice, o sea, la influencia que tienen estos dos como pareja. Ahora mismo subieron el video enseñando la placa del millón con las nenas, tocando de eso. el chamaquito de Cristiano, Georgina, dijo que es que se gasta 5 mil en cada recorte y se recorta semanal. O sea, usted está viendo es un maldito reality show. Entonces, cuando este tipo, el más lindo del soccer, del fútbol, abre su canal de YouTube, su primera entrevistada es su esposa, hello, 20 millones de followers, 20 millones de suscriptores en 20, pico de horas. En el deporte más famoso, jugó para el club más famoso, es uno de los dos mejores y como dice Mario, la apariencia, pues yo creo que lo ayuda muchísimo. Y tienen una historia como de Cenicienta con Georgina. No es tan tan poco de Cenicienta porque Georgina ha trabajado en la Gucci y él va a comprar. Tampoco es que él fue a un supermercado descalzo en chacleta y la conoció empagándole las bolsas. No fue así. Ella estaba vendiéndole Gucci y cuando tú ves la mujer más bella de la tienda de Gucci y tú eres Cristiano Ronaldo y dices, yo quiero a esa. No, tampoco es que la cartera. No, a ella. ¿Cuántas veces tú no has tenido una conversación con una amiga tuya que dices, ay, qué bueno está James Rodríguez y tú le preguntas, sí, ¿dónde juega actualmente? Tú dicen en Colombia. Exacto. Dicen en Colombia. No te van a decir el nombre del club, yo creo que también eso ocurre con Cristiano Ronaldo. El tipo está rayadísimo, está buenísimo y puede llegar no solo a hombres sino a mujeres también que no siguen el fútbol. Y su esposa le llega a muchas mujeres también. O sea, él dice, no había manera en que mi primera entrevistada no fueras tú, bebé. O sea, ya, se acabó. Yo creo que... Bueno, la aplicación es para Gucci y está repleta por si pasa. Yo creo que es fácil medir ahora la popularidad. No era fácil medirla para el tiempo de Mohamed Ali. No era fácil en aquel entonces. Piensa que si en aquel tiempo tú eras grande era bien complicado porque ahí todavía el movimiento no era el mismo. Ahora mismo, por ejemplo, Cristiano abre su canal de YouTube y ahí hay recopilación de lo que él quiera subir. Si él quiere subir de sus mejores momentos ahí y tener un playlist todo el mundo de aquí a 30 años puede meterse al grupo y buscar el playlist. Yo creo que esta es la misma conversación de Taylor Swift y Michael Jackson. ¿Sabes? Porque Taylor rompe este récord, rompe el otro, esto, pero son tiempos distintos. El alcance es distinto. Para esto es el mundo de la música y el mundo del entretenimiento. Él sabe que el alcance hace 20 años atrás no es el mismo alcance de ahora. Ahora es bien. Es como cuando... Imagínate que era brutal. Luis decía cuánto era. Un millón de copias obligado. Y ahora es un millón de streaming. Y ahora mismo todo hace un millón de streaming. Tienes que tenerlo mensual en Spotify para que la gente por lo menos ve y diga a contra, está chévere. Yo creo que también lo de popularidad, yo creo que en la modalidad que estamos ahora, pues sí, esa es la persona más popular en el mundo. Tú podrías decir que es él. Pero si nosotros lo llamamos al global, yo creo que hay otros elementos. O sea, ¿cómo tú mides cuán popular es Elvis Presley? O Frank Sinatra. ¿Cuán popular tú mides que es eso? Si tú escuchas 70 años más tarde la música de esa gente todavía, pues tú sabes lo popular que eran. Pero entonces, hablando de popularidad, vamos a mezclar un poco el fanatismo. ¿Cuál es esa letra para ustedes? Que ustedes ven luces o vieron luces, porque puede ser un jugador o una jugadora retirado y que mira, se emocionan. ¿Cuál es esa letra? No, dilo, le tiemblan las piernas, dice ahí, le tiemblan las piernas. ¿Y ustedes saben cuál es el mío? Es el señor. Ustedes saben cuál es el mío. Vamos a decir el oro, vamos a decir el oro. en Miami, en Miami contra Boston y en uno de los hoteles que era donde él tenía la residencia, él está en el lobby, nada más y nada menos con Lil Wayne y Chris Paul en el lobby comiendo. Me dicen que está ahí, yo bajo, tengo ya ready para decirle en inglés todo lo que le quiero decir y un pana mío dijo una palabra mala, el tipo hizo, wow, wow, y se me dio para la residencia y yo decía, ¿qué está pasando aquí? Estuve la oportunidad de eso. Todo el mundo sabe. La pregunta es. Mi exnovia trabajó para la de esto de su bebida alcohólica de tequila, me invitó a un... O sea que estás estando en la puerta. Hace un mes y medio atrás me invitó para un Miran Grit, yo tenía a mi nene, no pude ir. Pero te llevabas al nene. Y ella tiene foto con él. So, este es el tipo que yo quisiera conocer, sé que se me va a dar y sé que lo voy a conocer, pero yo, mi atleta, que hoy en día es mi amigo y hasta lo tengo tatuado, Carlos Arroyo, esa era mi atleta, yo me tatué el momento del 2004 haciéndose la camisa, yo soy, yo era bien fanático de Carlos Arroyo y la vida me convirtió en amigo de él. Antes que vaya, Dani, el que, el pana que no te dio la oportunidad de conocer a Lebron, ¿sigue siendo tu pana todavía? No. Pero no te preocupes. Es mi amigo, es mi amigo, pero ya no tenemos mucho contacto. Pero no te preocupes, Mario, que cuando Bronny llegue a los cangrejeros de Santurce, vas a conocer a Lebron James. Súper, y ojalá, conocí a John Stockton, pero en realidad no, Lebron James es el tipo que, ¿entiendes? Juancho. En dos. Si se hubiera que con los atletas, lo estaba hablando con el productor, yo con los atletas, no sé si como estamos todo el tiempo viendo el deporte, como que no tengo ese apego de, tú compartes con ellos, los ves y todo, pero si hay alguien, y es mujer, si hay alguien, yo creo que si yo veo a Serena Willen, yo no sé qué voy a hacer. Yo no sé qué voy a hacer, yo la voy a ver, puedo tener el libreto como Mario, y no, yo, hi, yo creo que ese es el único que voy a decir, how are you, how are you, yo creo que, o sea, si Messi, Ronaldo, fíjate, yo creo que si yo veo a Messi o Ronaldo, como que tú vas a decir, wow, estoy en frente, pero no sé. Son gente con aura. Sí, pero yo creo que si yo veo a Serena, yo digo, ella rayo. Es que es una mujer imponente. No, primero que nada, que es más grande que yo, o sea, que se va a ver más grande que yo, si tú, ahí no me puede hacer con el pan de Mario, si habla malo, me van a hacer una bofetada, me entiende, de una. Oda, ¿cuál es el tuyo? El Cristiano Ronaldo, gente. Mira, recientemente yo fui al museo de Waxman, Tuzán, allá en Nueva York, y yo vi el Wax Fury, y yo me volví loco, yo parecía, yo, los motetes que tenía, los sortellos, tírame fuego, una figura de Wax, y era Cristiano Ronaldo, imagínate conocerlo, que es súper cool, es accesible también, habla múltiples lenguajes, es carismático, lo que ha representado para el fútbol, y la historia de superación de él. Si tú ves muchos de los futbolistas, que son jóvenes ahora, muchos dicen que su jugador favorito, es Cristiano Ronaldo, y es porque sabemos que, él no tiene las habilidades de Messi, y con todo y eso, trabajó tan y tan fuerte, y está al mismo nivel, y no tiene nada que envidiar. Lebrón taggeó a Bimbo, en un tweet, es real. Así es el que ha estado. A Bimbo, Calmona, y yo en la guerrilla le dije a Bimbo, estoy hablando hace un par de años atrás, le dijo, yo, what up, porque yo sé, y yo le dije, Bimbo, Lebrón te acaba, así es, así es, y tenía, yo, DM me, decía, Lebrón le dijo, yo, what up, I found you, DM me, Lebrón a Bimbo, y Bimbo lo dejó esperando, como tres días, Bimbo le metió 37, y en la hype, pero yo le dije, Bimbo, Dios mío, no, no, es verdad, es verdad, yo veo a Lebrón. Ya ustedes saben, cuáles son nuestros jugadores, que nosotros somos fanáticos, el mío es Kobe, no lo voy a poder ver ya, pero el mío era Kobe, ese jugador, que es que me, hay otro jugador. Pero, y Ricky Rubio, y Ricky Rubio, porque aquí hemos hablado de Ricky Rubio, ¿por qué no lo mencionamos? Bueno, porque estamos hablando del máximo, Ricky Rubio está ahí, pero ya el máximo, tú tienes que morirte para verlo, este no, pero yo ahora la Kobe lo voy a poder ver, en un momento voy a poder ver la Kobe. Yo lo que necesito es que, pues ahora tú me cuadres esa conversación. Bueno, bien, te vamos, hacemos una pausa, y cuando regresemos, vamos a hablar de baloncetos femeninos. Regresamos a Fanson, mi gente, y el balonceto superior nacional femenino, comienza este sábado 24 de agosto, con las campeonas defensoras, las gigantes de Carolina, que están en busca de su campeonato número 19, durante esta temporada. Es el equipo que más ha ganado, en toda la historia del deporte en Puerto Rico, así que es impresionante la gesta, que están haciendo, y ahora están bajo nueva administración, dirigidos por Claudia Ramos Zorrilla, y también presentó a lo que será, su nueva coapoderada. Fuimos a la conferencia de prensa, vamos a verlo. Bueno, mi gente, nos encontramos en la conferencia de prensa, de las gigantes de Carolina, actuales campeonas del balonceto superior nacional femenino, y tenemos el honor de estar con una de nuestras olímpicas, Tayra Meléndez. Tayra, primeramente, ¿cómo te sientes de esta nueva etapa, con las gigantes de Carolina, en el que están buscando ese campeonato número 19? Pues, primeramente, le damos las gracias a Dios, ¿verdad?, por otra temporada más llena de salud. Muy intuicionada, ¿verdad?, con el trabajo que ha hecho Claudia con nosotras, y la pasión que ya le ha entregado a este equipo. Creo que las chicas están muy emocionadas también, ya empezamos a practicar, así que empezar a darlo todo por todo, porque sabemos que esta temporada siempre son difíciles, ¿verdad?, no me despreciamos ningún equipo, todas se están preparando de la misma manera, así que es un juego a la vez, para tratar de sacar ese campeonato 19. Tayra, lo dijiste, Claudia Ramos Orilla ha sido parte de esta administración, es la primera mujer en ser dueña de lo que es un equipo del balonceto superior nacional, ¿crees que se tardó un poquito en que llegara una mujer al balonceto superior nacional e implantar esa visión para poder exponer el juego femenino? De verdad que sí, ¿verdad?, sabemos obviamente 18 campeonatos en Carolina, lo importante que es la mujer, lo poderosa que es una mujer, lo buena que puede ser una mujer en su trabajo, así que nada mejor que tenerla con nosotros, ¿verdad?, en Carolina, que es gigante, pues ese nombre le queda pequeño a ella, pues eso es lo que es ella, para nosotras ha hecho un excelente trabajo, y una mujer de mucha dedicación, de mucho trabajo duro, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, una mujer de familia, tiene su hija y se la lleva para todos lados, acá está una hermosa, su esposo, Vincent, que también está involucrado en esto con nosotras, y dice presente, aunque sea para acompañar a las cosas, así que entiendo que eso va a ser un boom para nosotras ahora en BCNF, y esperamos que todos que nos apoyaron a la selección de Puerto Rico lleguen a esas canchas de BCNF, son bien importantes, por lo menos las gigantes de Carolina y las Ateneces de Manatí, empiezan su temporada inaugural en el Guillermo Angulo el 24 de Agosto, así que los esperamos en esa cancha, y sumamente agradecida por ese apoyo que nos dio. Y ahora estamos con, mira, con la capitana de este barco, Claudia Ramuz Orilla, Claudia, tomaste un gran reggaeton, ¿qué te motivó a estar aquí? Pues mira, me motivó darle algo, aportar mi granito de arena, no tan solo al baloncesto, hoy estoy con el baloncesto, quizás mañana estoy con otra cosa, pero al deporte femenino en general, creo fielmente, como mencionaba, en el deporte como un pilar fundamental en la sociedad, y quiero que las niñas en Puerto Rico miren a estas jugadoras y piensen, contra, yo tengo el potencial de jugar en mi isla, no me tengo que ir afuera porque no hay oportunidades, sino que aquí hay marcas, en Puerto Rico hay personas que si apuestan al deporte y vamos a estar con ellas de la mano, así que realmente vamos a cambiar el juego, vamos a ver cómo se ve el deporte femenino, apostando 100% a lo que hacen nuestras atletas. ¿Cómo fue ese proceso de traer al ruedo a Cani García, una de las cantautoras puertorriqueñas más exitosas que hemos tenido y que sabemos que es una fajona por su país? Es bien curioso porque uno piensa que los artistas son personas con egos altos, pero tengo que admitir que Cani desde el primer día me dijo, me encanta tu proyecto, me quiero sentarse, me dedicó sus dos horas, me escuchó y me dice, me encanta, esto es algo que yo quiero hacer, en ningún momento se habló de negocio, en ningún momento, o sea, fluyó tan natural, porque realmente yo creo que si tú lo tienes en tu corazón, si tú realmente crees en esto, así como decía el alcalde, no es nada más el deporte, es la música, si crees en ese lenguaje universal, yo creo que no hay forma en tú decir que no, así que realmente fue una relación brutal, Cani es una persona que está súper comprometida, ella va a estar en nuestro primer juego y va a estar visitando nuestras canchas porque la apasiona, más allá de cualquier otra cosa, de cualquier foro, yo sé que la apasiona, así que esa es la parte más importante, vivir tu pasión y creer en lo que hacen. ¿Dónde la gente puede encontrar los tickets y el itinerario para que no se pierda un partido de las gigantes de Carolina? Pues mira, la boletería la va a estar vendiendo PR Ticket, así que lo pueden encontrar a través de sus plataformas, también vamos a estar compartiendo el link a través de nuestras redes sociales, las gigantes de Carolina BCNF, el itinerario lo pueden encontrar también a través de las plataformas sociales y de nosotros, de la liga o de cualquier otro equipo, así que estén súper pendientes este próximo sábado, el 24, en nuestro juego inaugural, vamos a contar con Cani García, vamos a tener un espectáculo bien bonito, así que dense la oportunidad de ver el baloncesto femenino porque está duro, ¿verdad? Está duro. Muchas gracias Claudia y a ustedes los invitamos a que se den cita en las canchas del baloncesto superior nacional femenino, ahora seguimos con más de ABC Puerto Rico. Yo creo que es sumamente importante que cada vez que las ligas femeninas tienen su lugar, estemos allí para apoyarla y especialmente esta liga que cuenta con lo que fueron nuestras olímpicas jugadoras que dieron el todo por el todo y que si hay un equipo del que nosotros nos tenemos que sentir sumamente orgullosos en esta delegación, es la delegación femenina de baloncesto, así que chicos, ¿qué ustedes piensan de este comienzo de lo que será el baloncesto superior nacional femenino? Yo creo que es lo mejor que le puede pasar, ¿verdad? en cuestión de mercadeo, marketing, mientras más dinero le metan a la liga, pues más visible va a poder ser, mejores facilidades van a tener. Yo creo que todo es un proceso, tú empiezas con poco, mientras vas teniendo resultados, pues vienen llegando otras cosas. Tú hablaste de la selección femenina y fue así, al principio tenían que ir a la radio, tenían que ir a la televisión para pedir el auspicio. Ahora los auspicios, gran parte de ellos llegan ahora sin ellas tienen que salir a la calle, porque una vez la gente ve resultados, pues es bien difícil obviar el éxito, o sea, es bien difícil tapar el éxito. Cuando tú estás teniendo resultados, tú obligas al que no cree a creer. Así es. Mario, ¿qué te parece de verdad la edición de Cani García y que Lenita Bares también ahora va a ser parte de los apoderados, pero del equipo de Moroviso? Eso es así, voy a estar allá en la inauguración el domingo, así es que Lenny me llamó personalmente y voy a estar allá con la montañera. También Lenita Bares es parte de esos artistas que se unen a darle esa inyección al baloncesto superior nacional femenino. Es lindo que también hayan artistas que no solamente lo hayan hecho para el masculino, sino que también se unan al femenino. Yo creo que esto es increíble, yo creo que va a ser un banquete de temporada. Yo creo que la gente se tiene que dar cita, apoyarlo. Este servidor va a estar allí apoyando a mis amigos Lenita Bares y apoyando a las montañeras de Moroviso este próximo domingo a las 6. Así que voy a estar allá. vayan, busquen los itinerarios de la liga para que vean cuál es la cancha que les queda más cerca o si no se da un viajecito por la isla y disfrutan. O Dani, ¿qué te parece? Hace una semana atrás tuvimos un tema sobre esto que no le daban el reconocimiento a las mujeres en el baloncesto a pesar de que habían tenido resultados con la selección pues ahora es tiempo de apoyar especialmente las mujeres también. Yo creo que es importante que apoyen que se unan y están haciendo y utilizando la fórmula correcta los resultados las celebridades los artistas yo creo que eso es lo que le da la visibilidad al baloncesto femenino. Así que ya ustedes saben desencita en las canchas verifiquen en las redes sociales los itinerarios y recuerden apoyar el baloncesto nacional femenino para que puedan ver en nuestra casa a esas grandes atletas que luego son las que nos representan en esos escenarios olímpicos. En breve vamos con su segmento favorito el que más causa controversia el teguayaste. Regresamos a Fanson y a su segmento favorito de teguayaste vamos a comenzar con el BCN criollos versus osos ustedes saben que yo soy criolla de corazón me voy a quedar con los míos. Cagua. Mario. Ganar los osos hermano a ti. O Dani. Criollo. Míralo, míralo. En la NFL preseason Buccaneers versus Dolphins yo me voy a quedar con los Dolphins. Buccaneers. Mario. Preseason. Preseason. Me voy con los Buccaneers. Oda. Yo también. Buccaneers. Los voy a ver. Y entonces para concluir en la MLB Piratas versus Cincinnati yo me quedo con Cincinnati. Cincinnati y los Reds. Me quedo con Cincinnati. Cincinnati. A mí no me tienen que preguntar. Piratas. Yo creo que... Pero es que esto es lo que me amora esta producción. Producción hace estas cositas así porque él sabe que por qué él pichó antier y lo más probable no piche este fin de semana que mami hace una serie así. Bárbaro. Mario. Bueno, voy a decir los Piratas también me voy con Juancho aunque Juancho está desequilibrando esto no puso la tabla porque yo fui el que más la pegué la semana pasada y ahora es que tuvo que ir a la bar o yo no sé la que junta que él es el que la preside. Esto es una... Está Maduro y Juancho. Esa es. ¿Qué estamos hablando aquí? Bueno, Miguel, ya ustedes saben van a empezar a salir los memes por ahí de la cara de Maduro pegada al cuerpo de Juancho. Así que espérenlos. Distador. Distador. Dándole. No pongan la tabla. No pongan la tabla porque sabe que yo fiel que más me acerqué la semana pasada estuve perfecto en mis predicciones que no había estado en el programa anterior pero estuve perfecto en mis predicciones. Bueno, ustedes saben, esperen la tabla revisada. Esperen la semana que viene porque Juancho la vetó dos minutos antes de ir al aire. Nos vamos a... Nos vamos para... Nos vamos y regresamos la semana que viene. Yo tengo las actas. Yo tengo las actas. Yo las tengo... Yo las tengo.